LLANDO Orlando Llanorichingo Songea lava hoxoo Llenchila la mar Aquí el aire sin go Llenchila la mar Aquí el aire sin go Llegó la temporada de verano y el comercio con los productos están listos para recibir sus clientelas. Las tiendas de ropa usada se han convertido en la alternativa de la gente debido a que la situación económica no es la mejor. Aquí encuentra ropa desde 20 lempiras en adelante. Tenemos los mejores precios a nivel de Tegucigalpa, le puedo decir. Esta es una tienda donde usted encuentra trajes de baño, shorts, camiseta y los precios son entre 70, 80 y 100 lempiras. Los trajes de baño los puede encontrar nuevos, tenemos calzoneta, ¿verdad? Y usted puede tener su mejor opción comprándolos solamente en tiendas Melanis. Ahora con la situación económica ya la gente busca estos lugares de ropa usada porque se encuentran cosas nuevas y más baratas. Así es, en eso consiste, ¿verdad? Que tiendas Melanis le trae a usted la ropa en traje de baño, la ropa de verano, porque sabemos que está al alcance de todo público. Nosotros tenemos muchas tiendas donde usted puede encontrar a todo precio. Usted va con Mayagüela, lo encuentra 20 lempiras, 30 lempiras. Las comidas tradicionales de esta temporada no pueden faltar. El pescado seco para la rica sopa de tortas ya está a la disposición en los diferentes mercados capitalinos. Los precios son los mismos del año pasado. Incluso hay varios lugares donde lo encuentras más barato. Las hecinas, el robalo, el pargo, la corvina están 120 la libra. Y ahí tenemos del más cómodo también a 100 y hay de 80 lempiras la libra, sí. Y de 70. ¿El pescado fresco y el filete puede dar los precios de los otros productos que usted vende? Ah, bueno, tenemos filete de a 45, de a 50, de a 60, de a 70 y el filete corvina que subió hacia la libra. ¿Y el pescado entero? El pescado entero tenemos el rojo, el robalo a 50 la libra. Tenemos tilapia roja a 45, tenemos el ruco, la lisa, el ruco está a 35 y la pancha, la lisa a 30. Y también tenemos día 20 y día 25, la libra, el pescadito más blanco. El calor se vuelve tan insoportable que todo mundo quiere salir a bañar. Pero muchas personas no pueden por diferentes razones. Por lo tanto, en las tiendas ya están las promociones de piscinas y diferentes productos de esta temporada. Estamos listos para recibir el verano para todos los hondureños. Tenemos el mejor surtido y la mejor vereda para todos. Los precios para la gente que quiera piscinas y comprar todos los detalles de este verano. Tenemos los precios más accesibles, de la mejor calidad, para que nos puedan visitar. Precios para todos, cómodos, lo mejor lo tenemos aquí. ¿La piscina más barata que pueda comprar una persona? Mire, tenemos piscinas para bebés de 200 lempiras. ¿Las más caras? Y las más caras de estructura. Tenemos piscinas hasta de 20 mil lempiras en adelante. Honduras en Linda, hagamos turismo interno. Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.